Somos mayores Vente cuando quieras Que te estoy esperando ansioso Vete preparando un chiste Si te llevo el alma triste Y fuma que no te Ganas de alpiste A la avenida del trino Me estoy viniendo a mirarte Por quitarme la viruta Te he buscado entre mil putas Y ninguna sabe a ti Quiero darte la poquera Con neurosis de inconsciencia Van al trote Los pasos de la incertidumbre Ardemos cada vez con más facilidad Aprovecha que se van Que en mi bote Se está alterando la corriente No hay llamas que no apague el mar Aprovecha que se van Que cuando aparque y me encuentre Mi soledad de agujero Que me bloquea la frente No querré más alborotos Que el rumor de los cunderos Acabada la trifulca Recojo cascos de antiguos duelos Restos de sudor y sangre Restos de sudor y sangre De una guerra que está en agua Por mancharte las boqueras Con neurosis de inconsciencia Con neurosis de inconsciencia Van al trote Los pasos de la incertidumbre Ardemos cada vez con más facilidad Aprovecha que se van Que en mi bote Se está alterando la corriente No hay llamas que no apague el mar Aprovecha que se van Van al trote Van al trote Van al trote Van al trote Los pasos de la incertidumbre Ardemos cada vez con más facilidad Aprovecha que se van Que en mi bote Se está alterando la corriente No hay llamas que no apague el mar Aprovecha que se van Que se van Aprovecha 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 que se van ¡Gracias!